Ok damas y caballeros, esto es Rap Dominicano, vamos a darle un ching de historia, vamos para el dos mil y pico, para el dos mil y pico, hipa, dice Vamos al rap, vamos al rap No son sinceros, están temblando con el rominero, el tipo que tiene el flow para tu factoría de cuero, firmaste por un featuring contigo el tal vaquero, si partieron el lapis me convierto en lapicero, soy el callejero que subió el rap de cero, loco ven trae tu paraguas que en mi letra un aguacero, no hable de dinero ni fama en el mundo entero, que yo sueno encololao, porque yo si soy rapero, maravilla, yo se que te quilla mi pitilla, que te guarda mi hermanao, una pela con levilla, no tiene valor perdón, no tiene babilla, tu cotorra maricona no me hacen ni coquilla, tengo mil mujeres que me explotan espinillas, de mi gente tu ta clara, te pueden dejar camilla, lápiz brilla, en internet hasta en Dinamarca, to mi ropa de marca, soy el noe de tu marca, lo firmaste por un gramo y no le ha dado ni una pasola, yo se que va a viajar primero, porque se ven yola, por miche, de donde salio este metiche, porque sabe que cayo en Puerto Rico, ya quiero unirse a los puentes, quiere sonar la pie en sus canciones, yo soy yo, yo no necesito tus menciones, en el banco dos millones, he pegado treinta canciones, y ven a chupame los cojones, yo no tengo héroes y no vivo reguetones, dos dolares compañía, tienen cuarto por camiones, síguele cantando a la Yai, yo soy real, porque sé que vaquero, eres tu chica virtual, tu fanática, con la Pinocchio, te saco milla, maravilla, ven, que aquí te tengo tu patilla, de esta sí, pa' que te pongas chivirica, pa' tu gente, tengo tola y pa' el vaquero, la heche rica y pití, tú eres de San Pedro de Haití, hace rí, mire tu dico con el marciano de ti, siente mi ki, mientras Nico me hace el B, medio polvo, va a tener que erradicate en mi país, que grabó con Luis Fonsi, no hizo nada, y entonces, se no te asombre, si en dos meses estoy rapando con Luis Fonsi, oye el lápiz, pregunta por la encuesta que hizo Manny, viene aquí rodeado, el papá dice, me recuerda a los muñequitos de Candy, soy de lo de Vivi, de Broadway, de lo de Andy, mientras tú estás hablando mierda, aprendo uno y sigo happy, quieren sonar con el lápiz, sigo con tu carrera y no te copies, papi, quieren sonar con el lápiz, mientras tú estás hablando mierda, aprendo uno y sigo happy, quieren sonar con el lápiz, quieren sonar con el lápiz, lo mejor del rol dominicano de historia, yo soy Ceci, cotorra, pile mami, tengo to, yo, tengo la apariencia heavy de un moreno, no, tengo la pasora, el carro, ni el cadenón, no, pero tengo algo, vivo lejos, tú te acloro, siempre a los fucker, en mi bicicleta chopper, uno ribo clásico, un teacher de footlocker, zorro con 70 cerruchando pa' un pote, y quillao con las menores que no quieren un sacote, afro gelatina y uno tenis con sicote, no force con lápiz pa' que él no te derrote, como los sureños, el tipo lo hace a pote, vete por la sombra pa' que no coja un rebote, tú, aclaro de mi palomo, quítate del medio, no estoy relajando, yo te estoy hablando en serio, que yo fumo hierba para nadie, es un misterio, manso talzán pa' no darte un cementerio, menores por paca, lomina contraataca, barrio calentón, si te pasa se te atraca, cara de palomo, corazón que no la maca, no fumo jaraca, descansando en la jamaca, yo tengo la cotorra pa' que to' tu gente corra, lito original de los tenis hasta la gorra, pa' el lápiz no hay gorra, me robo tu zorra, si te convierte en un pie yo me convierto en mazaborra, vengo en desafine, a romperte fue que vine, no te hablo de senso pa' que tú te lo imagines bro, mejor no pines, conmigo no adivines, se van a desmayar cuando me vean en el cine, me gustan los jeans, con grandes bullines, con un micrófono yo rompí los récords jeans, dile al que te diga que el lápiz no es de nada, que deje de llamarme que con él yo voy a grabar, no, todas las menores a mí quieren mangá y no sé por qué, me quieren mangá, todas las menores a mí quieren mangá y no sé por qué, me quieren mangá. Chelo Chai, lo hace para ti. DJ, ni eso. Mira, esta niña, tengo para decirte que... Mami, si tú eres un caldero, vuelco en contra, rapamos, por el leño que matamos, en problemas siempre está. Hip hop. Estamos fríos en el penal, tu hoyo es análogo y los míos. Dame Ra, nieto. Aguayuca, ando pa'lante, es guialetal. No piso traje, cagará la guanta ni en su fe. Mi abogado por una piedra me saca cuando estoy preso, júdate a macheteo maricorno, me hable de beso, a mi punto va la policía y le doy balde peso, si se acaba el blanco acá, me compro mal, yo vivo de eso, la balanza se rompió porque ya no aguanta el peso, no estamos pa' gramos, estamos en kilos. R.Y.P. Monkey Black. Gracias, lo doy a chofar mucho, me alimentó la empanada. R.Y.P. Monkey Black. ¿Quién te sigo en una total? Diablo, comiendo con la mano. Porque nunca había cuchara y cuchillo, pa' matar pollo, me lo comía vivo. Tanto que yo he pasado y soy el monkey, el megatipo. Tanto que yo he aprendido que un cucullo que tenga luces de xenón, es que yo siempre he estado malo, mamá, no me unte, pero no me mueren las nariz, no me pongan algodón, póngame de la vaina que venden en el callejón. En tu quince, mi coche era yo quien te lo partía, y vine a fabricar una orgía con tu abuela y con tu tía. Te di luz clarita, me gustan los cueros, manita, no estoy resacao, pero hoy quiero darme una rapidita. Luce cámara y acción, bájate el pantalón, porque quiero ver en vivo, mami, ese peliculón. Mala, yo en la cama me convierto en un mutante, yo sé que tú quieres leche en polvo al instante. Mami, diante, te voy a dar sin lubricante, tú eres el sustajín, que hace que mi niño se ponga grande. Soy tu piloto, el que te coge por el volante, tu barrio es un aeropuerto y tú eres el avión más grande. Rap dominicano, vamos a los mix. Y el que no ha hecho esta cosa es que no ha sido dominicano en los barrios, dice. Vamos a recordar un poco. Wow. Vamos a recordar la infancia pa' ver que lo crezco. Sí, 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 ok. Oye, poeta, chequea cómo te agarro. Cuando yo era un chamaquito me bañaba con un jarro y matabalo al al gato con colilla de cigarro. En la calle me robaba, lo tapaba el bull en los carros y a los vidros de la tienda le pegaba su catá. Vamos a seguir cabeceando. Jugando bolas, recogiendo tapitas, gano un yo-yo en Coca-Cola. Y siendo chamaquita le agarraba la popola cuando le daba una vuelta en el carrito de Cajébola. Yo la hacía a mil manigua en el techo de la casa, siempre volando chichigua. Y me tira piedra cuarta pa' acabar con to' la cigua en mi casa. Me daban hasta con una cubeta porque andaba realesgando y echando a pelea a los betas. Descuesando en bicicleta, yo bañándome en cuneta y a la vieja de por casa. Agarrándole la teta a mi culita, a mi culita, yo le ponía dinamita. Porque siendo chamaquita yo me la daba todita. Jugando papá y mamá o si no la botellita y nadie me sofocaba. En maricalpa, sandolita. El que oye este disco piensa que de chamaquito. Pero ¿quién cuando era chiquito no vio a muñequito? ¿Quién no comió doritos? ¿Quién no ha visto a Chespirito? No hay dos puestos de pepitos, ni se limpió con paquitos. Tú no has jugado carrito, ni compito le invito. A ti no te ha picado boquitos, va a decir que tú eres rico. No pasa todito, del más lindo hasta el más feo. ¿Quién no ha vomitao? ¿Quién no se ha tirado un feo? Tú no jugaste el topao, el agarrao ni el agarchao. Tú no comiste ya boba con to' pico pao. Tú no has mandado, ni has cogido fiao. Tampoco saliste a la calle con tenis prestao. Llevo y tú me excusas, pero vamos a respetarlo. Y aquí el que no ha hecho eso, no es dominicano. ¿Quién no ha jugado la olla, ni mano caliente? Solo el to' tuerque gente, hasta el mismo presidente. ¿Quién cuando era chiquito no hizo eso? Solo el mundo, ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? Solo el mundo, ¿Quién no el chamatito no hizo eso? Solo el mundo, déjame seguir te explicando, dame un segundo. ¿Quién cuando el chiquito no hizo eso? Solo el mundo, ¿Quién cuando el muchacho no hizo eso? Solo el mundo, ¿Quién no el chamatito no hizo eso? Solo el mundo, déjame seguir te explicando. El mejor del vallés, DJ Nieto Tranquilo, heavy, mi pana No le pare envidioso, quítate del medio Rana, para tu manada Tengo banana Locos, no tienen talento Crossies, deben mejorar vocablos Inectos, lápiz pone a raya Tontos en estos Bobo, soy un biberón con la mascota Y nota, tu mujer rebota Se nota, la preña de mi Tú compras leche y compota Montro, vamos pa' rumberos y cuero Lero, lero, patenero Con plus record, te quemo como el nero Primer estilo, 100% lo minero Mi pana y tu peri un cuernero Primer cuarto Esto es un asalto Te mueve y te parto Quítate, topas a lo cuarto Segundo cuarto No tiene asfalto Me tiene jarto Mi lápiz es de hierro Y mi mascota es de cobalto Él es el cuarto Este flow no lo comparto Salto a tocarlo alto Y te aniquilo en cuarto, cuarto En San Valentín Los cueros me tienen jarto Si tu papá se pasa yo lo parto Capella el dope, que estamos like woo Esta noche nos singamos Soles biches en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consiente el blaze, el bantro y el crow Dice, ha Soy el único que sabe toda la mierda de esta tierra Cuantas mujeres son serias y las que son una perra Cuanto roban los gobiernos y cuanto gastan en campaña Hasta las veces que mi precio se pone a beber champaña Sé lo que piensa Dios, sé lo que piensa Lucifer Y también que huerte el mercado, no singa con su mujer Sé lo que gana Bill Gates y los problemas de naciones Que hay iglesias que por plata cazan a los maricones Yo solo sé que no sé nada Y en la calle yo solo ando con mujeres y mi manada Yo soy el fake, si quien me busca a mí me encuentra Como cobrador ahora de buscar su renta ¿Por qué tú inventas? Si tu mierda aquí no cuenta Compras sin rivales porque ya está la venta Capella el dope, que estamos like woo Esta noche no singamos, solo te eches en hoes Ponte el coke, que traemos el snow Consciente el blaze, el pantro y el crow, crow Tengo 300 mil dólares en cadena El mejor del baile El primero yo vi al lápiz y yo le dije ¿Se acuerdan de esta tiradera? ¿Se acuerdan de esta tiradera? Pero la gente se da cuenta que yo soy real, que yo soy humilde Lo más que tú has cantado es frente a 5 mil personas Mi hermano yo he cantado frente a 25 mil Que yo soy humilde Yo tengo 200 pares de tenis, el mismo del mismo color Y yo no te lo digo a nadie Yo no te lo digo a nadie Tú grabas con joa Escucha A lo personal la mejor tiradera de joa Muchos internacionales van a pared todo animales Ni el que grabe con post daddy te compre un Ferrari Ni tus 300 mil dólares en prenda Van a evitar que yo te prenda Ni van a hacer que yo te aguante mierda Vi Ya me dieron luz de que lo que Te ha pagado en Puerto Rico y arrancate pa' hereder Tu sueño era ver una canción nosotros tres La pijoa con Arcángel no había cuarto y rebote Y cruzaste el peaje guillao donde vaqueró Y como Lambón al fin Chapulín contigo grabó Pero conmigo no, oró por espejo y eso cambió Me viste cara de indio, mis pelos te confundió Noviembre de avión, tafón, coja cola Que usted sacó papel y ahora usted se fue en Yola Y ahora es más boricua que tengo hoy daddy yankee fusionado Ven de patria, buen guillao Con 5 libras de peso y un pie y medio de altura Habría que darte el premio del artista miniatura Filme al vaquero y deje de hablar basura Que tú viniste a ayudarnos, a ti quien te pide ayuda Grabarte con Luis Fonsi que el muchacho más ameno Esas voces son más amplias que las pitas de playero No escucho que él mencione tu nombre en ese disco Me lo dijo Mambo King En el estudio de Chico Esta viene por mi gente de barrio y de callejón Por mi gente de San Carlos, Gualegua, Chupita y Grón Porque no me quedo down y matao si tengo razón Y si me tiran top, pato, tengo una canción Esta viene por mi gente de barrio y de callejón Por mi gente de San Carlos, Gualegua, Chupita y Grón Porque no me quedo down y matao si tengo razón Si me tiran top, toma respuesta, toma respuesta Damos la tiradera S.P.M. Brrrr 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 Vaquero Oh, mira que vaina ahora Por la mano Y pa' dominicano Rap dominicano Es un poquito de historia pa' el dos mil y pico Sí Donde empezó todo Pa' que se quite No me decotorra No me decotorra, yo ando con lo mío Tú estás claro que yo no va a dar conmigo No me decotorra, suerte el palomar No me decotorra, suerte el palomar Sí Donde yo te dije que yo soy el Figuera S.P.M. Mangate a Nico Te trae buscando y era empleado de Telemito Dizame yo, como tatú palomito Yo estoy claro, te ha soltado el de atrás por infinito Alcángel la maravilla y el chulo Manuel pa' que te maten El Manaloa tenía que ser No eres chivato, por eso la charles te sacó los pies Y en el club de los trinitarios te lo demostré Un baeso, que ustedes por ropa fue que firman Y vaquero ya tiene fama, que hasta se la dan Se están buscando, pero donde le dan el pica-pollo Por los humildes se van a quedar fuera del globo Son el cuento de Pepito Yo la historia de Trujillo Con el que sabe si los personajes lo dejamos Y vi que canta, y hablo que falta Ese Trujillo pa' que lo tire del puente amarrado Por lo me hizo Nada más decotorra, yo ando con lo mío Tú estás claro que yo no va a dar conmigo Yo no me decotorra, suerte pa' lo maje Que yo te dije que yo soy el miguelaje Yo no me decotorra, yo ando con lo mío Tú estás claro que yo no va a dar conmigo Yo no me decotorra, suerte pa' lo maje Que yo te dije que yo soy el tuyo Hoy llegó Alcángel, ¿quién? El del dinero, cambiando con mi pana Manuel, la de Aspaquera Y yo te quedaste en serio, y para que soy sincero Con mi música yo viajo por el mundo externo Soy humilde pa', yo no floteo con Blin Blin Yo también fui pobre, viví en casa, decín Soy en las calles No te equivoques tú Que en mi casa cambiaste mi bala de luz Me contaron que a tu mujer El otro le metió en la boa Mientras grabo con Lufonsi Tú grabas con Moa Sigo bebiendo cristal y jugo con Pasoa Mi leche, tu mujer es una gata de soa Tengo ego pa' humillarte Dólares pa' firmarte Besos pa' regalarte Yo tengo el arte Saison, ahora quieres ser mi enemigo La bomba, yo nunca he querido grabar contigo Mediante, a mí tú loca me des risa Y me enteré que te han negado tres veces la risa Ajá, yo tengo la letra que a ti te quise Hablan y digan sigo siendo el papá, sigo siendo el papá Dame el número del cabo que nosotras vamos a toa Mujeres son pocas por la cotorra Tú no borras, Kayser La fama mete en esto sobra Contra nosotros está mucha gente No puede comer hielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo hagas Contra nosotros está mucha gente No puede comer hielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo hagas La fama tiene un truco que conocí comiendo sopa Pedí una de fidel y me la trajeron ¡Don Miguelo! Ahí yo comprendí que ser famoso es otra cosa Me comí una luz roja y él amé conmigo Ya tengo joyas en los dedos de tanta firma que da Y un pasolero es aprecio que me cuela mi topena Ahora tengo seis billones revolcándose en la cama Cuál se gira en Europa Y allí cuanta larga gasolina No tenía ni dinero para echarle a la mujer de mi compadre Ya no tengo que recharla Dice Dos millones para la alcancía Antes yo tenía la funda Pero estaba todo vacía Quiero conocer al menos Quiero conocer a Mora Dame el número de Naji Que nosotras vamos a toa Mujeres son pocas por la cotorra Tú no borras, Kayser La fama mete en esto sobra Contra nosotros está mucha gente No puede con mi hielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo abro Contra nosotros está mucha gente No puede con mi hielo y la pisco siente Por la fama vale Eso tú lo abro Vamos a recordar el poeta callejero La mejor versión para mí del poeta es esta No estoy en contra de ninguno Pero a todo voy a tirarle Ya estoy harto de que traten los pobres como animales No hay butaque en las secuelas El mejor rapero en canciones sociales Poeta Cómo va a haber cuarto para pagarle a los maestros Si se invierten tantos millones de dólares en un metro Mentira Ellos no quieren que la situación mejore Tú no ves que un regidor gana más Que en todos los doctores Quieren que tú colaboren Ayudándoles a robar Votando en la junta central electoral Es sujo a su maldita madre Adiós que me perdones Por facturarme el aire Puse en contadores De mi pulmón Hasta los que me quieren cobrant Al aire que respiro La bala santa en cara Que no puedo darme un tiro Ellos quieren mi voto Como la sangre un vampiro Y en eso que me empuido Está loco Miguel Vargas Maldonado Implicado en caso Marbella Leonel y su botella El infeliz devuelve a estrella Quisieran que tuvieran vivo Duarte y Sanchi Mella Pa' que viaje el disparate De su quiqueña la bella Que aunque se cree Que uno es una mierda Es el poeta que queremos de nuevo Coñazo DJ Nieto El mejor del Valle Dicen El 16 de mayo No me vuelvo a matar El 16 de mayo El diablo que va a matar El 16 de mayo El día más va a vaciar El 16 de mayo A nadie va a engañar El 16 de mayo No me vuelvo a matar El 16 de mayo El diablo que va a matar El 16 de mayo El día más va a vaciar El 16 de mayo A nadie va a engañar La delincuencia aumenta No cabe otro preso La victoria Aquí Bob Money muere de hambre Por falta de zanahoria Están los pares cinco pesos Y los plátanos ¿Qué es eso? Ni ratones de laboratorio Están comiendo queso Compran un jugo de cartón Que en el campo no hay limón Están las tiras y torojas En peligro de prisión Por una ola de promesas Que ahogan mi corazón Pero si el campo es de otro peso Me hace cabeceando Quieren no la corrupción No la drogadicción Y no hay maestro preparado Que no dé la educación La policía no tiene alma Que enfrenta en el tigueraje Cuando quiere se arranca la barba Pa' subir el pasaje La calle se va llena de agua Y por encima de mi cadáver Quieren y hace un tropeaje Que es la guerra de los ricos Siempre que muere está el pobre El instigatro no es amable Que me ve lo que le sobra El que me robe Que Dios me le pague Y el diablo le cobre Porque el monto como el antra Viene metido en un sobre No haya como una X La cara de tu candidato Y el hija poco ruto Estás a los ladrón o te cato Que son como los gatos Tan llenos de mala mania Y nada más pisa en tu barrio En los tiempos de campaña Pero bota que eres joven Del derecho a que te roben A los ricos millonarios Mientras los pobres se jodan Diablo Rap dominicano Sigo con el poeta Sigo con el poeta callejero Dice Dice Rap que se volvieron icónicos Dale bien Dale Dice A mi no me vengas con esa Que yo no soy loco Tu no eres la misma tipa Que yo vi en la foto Si pensaste que vamos a mangar Te comiste lo moco Tu no eres la misma tipa Que yo vi en la foto Yo pensé que tu eras rubia Y que tenía un bonito rostro Tu no eres la misma tipa Que yo vi en la foto Ahora vi que el chata aprieta Y tiene los dientes rotos Tu eres la misma tipa Que yo vi en la foto Diablo Yo conocí una tipa Por el internet Que me agregó Y me mandó una foto De ella en Brasile Que me gustó Hablamos por teléfono Y la tipa preguntó Que si yo tenía novia Claro le dije que no Quedamos de juntando Y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Y va a seguir Que bonito rostro Tu no eres la misma tipa Que yo vi en la foto Te están pasando con el mel Con la mujer hoy en día Oíste Sigo en el rap Sigo en el hipa Sigo en el hipa Chelocha dice DJ Leto Zumba Puede besar la novia Suelta ese maldito anillo en banda Quiero cuero Quiero a Brenda Quiero a Amanda Te voy a poner huevo frío En el cuello Como bufanda Somos Monchi y Alexandra En dúo te damos tu tanda Entre ocho te matamos Y eso que no estamos en ganga No me venga con promesas Princesa no me interese Que yo soy un perro malo Me voy a muda pa' más reza En esta zona tengo el record Del que más cuero se ha dado Y como estoy arte lo mismo Me voy a muda pa' aquel lado Dile al padre que me puse Porque me fui de la boda Que se jode Esa vaina de casa Se nota de moda Me presionó ante mi Dios Pero así somos los raperos Que nos manden pa' el infierno Tato pero con un cuero No te llevas de consejo Tu mamá que te lo dijo Te quedaste sin dinero Sin casarte Y con un hijo mío En un lío buscarte Te lo dije no me ames Voy a pedir tu mano Sí, pero papá llame Aza, rosa Tú fuma, güey Yo sé que tú te mareas Es a mí que me capea Yo te voy a poner Chelo Chafitur Monkey Black Es rape el mono Fumando hasta dentro de la placa Mueve esos chichos Y botas leche como una vaca Tú eres loca con la hierba Como yo con la chalaca Máte ese tabaco Pa' que manún carnalca Tú jugabas montar comba Y siempre cogía barranca Tú disparaste el novio Me quiere montar culito Yo he peleado machete Es lo que ha peleado Oye, qué bobo Porco, pedón de Kikito Pa' que no preste el carro Que ahora soy artista Y no cojo sol Me junto barro No tengo gordo y grande Pa' mí no hay cuero a jarro Mi huevo rompe tu culo Como un taladro Que caí como pan de fruta Toto brime pa' Toluca Me encontraste si me busca Prende y ponte en cuatro ¿Se acuerdan de lo atento a mí? ¿Se acuerdan de lo atento a mí? Hubieron muchos atentos a mí Este es el atento a mí Día la Piconciente Dice El papá Con hipa trafico Envidioso Y te doy una paliza En un instrumental de Nico Sicario millonario No mido del barrio Tengo culo por pipa Como tenis en mi armario Soy de acuario Yo no soy de sagitario Pregunta a Alvaro Nico El mejor Contrato notario Demanda por sofoque Que tengo en mi vecindario Tengo la menor Es sofoca con mi piquete Le doy pila de maña Y después le pongo un cohete Si no tiene corriente Pa' rapear juevete Soy antiguo en el servicio Como cuaderno petete Junto con el zorro Coajina y peterete Legalicen la hierba Y que un doctor me la recete Yo no cojo esa Ya mangué mi juguete Hay bala pa' palomo Y también pa' los toletes Mi pana Tengo veinte cueros por semana Sonamos todos los días Dele a piña punta cana Ya me salieron canas Soy tu padrato mi pana Y tenemos una gira Por las islas hawaianas Yo Kentucky Fried Chicken Tu fritura de on de luca Yo helado back in robin Y tu tuti de on de cuca Yo conflé de quelo Y tu batata con yuca Yo cadena de cincuenta mil Y tu con una puca Veinticuatro años de da ya Vivo del rap Todo el mundo me tira Tu sabe Vivo a sonar Vacances Pego el chacarrón Yo prendo un bate Si tú eres mejor Dime por qué no sonarte Mientras el lápiz rapa Ustedes están quemando etapa Yo sigo haciendo cupú En un baño sin tapa Aficiao de mi Tu sabe Hasta mi fotógrafo Ya pasé hace rato De dos millones de autógrafos Declarao Lao que es el mejor obligao El primer en si del patio Con un CD pirateao Wow Estoy fripao Casi estoy del otro lao Y pregunta Cuántos cuartos Yo y hoja No hemos buscado Tate quieto La hoy es un pretexto Estoy pa' esto Porque en sexto No hubo cuartos Pa' comprar libro de texto Y entonces Vivo en una cuarta Y no trabajo Tengo cuartos Pile mami Tengo el barrio De relajo Guarajo Te enseño a vestir No aprende na' Ropa Vengo con una pieza Vengo con una joya Del rat dominicano Oye Yo voy tan calentón Quieren peluca Se explora Yo voy de la calle Atento a mi Yo le doy pa' que haye Atento a mi Yo le doy pa' que haye Atento a mi Yo Atento a mi Yo voy de la calle Atento a mi Yo le doy pa' que haye Atento a mi Vengo con una joya Esto es una joya Del rat dominicano Joa, el súper en sí Damas y caballeros Para mí es un placer presentarles Al súper en sí Tú quieres cuarto bacano Y una máquina sin freno Que las mujeres te digan que tú estás bueno Anda con la faja al hombro como ya veneno Tú quieres tener un jipetón Con un musicón Anda siempre con un coro de lambón Que se te acabe la comida Y no la merma Que te brinden la cerveza Y que te aguanten todo tu mía Tú quieres que te apoden el súper en sí Que doctor el rey te pague Pa' que cantes en su bril Que donde quiera que tú llegues te respeten Tener bombas nucleares metidas dentro del fuete Que pa' hablar contigo sea por cita Y que te tiren la alfombra roja Cuando llegues a la tablita Que sean tuyas toditas las menorcitas Y que te den las mujeres gratis Cuando llegue una casecita Ya yo no quiero cerveza Ahora quiero vino Y un blin blin de oro Ligado con platino Un contrato con la Sony Entertainment Unos tenis que me bañen Y un celular que me peine Que mis catarros sean azules y no verdes Y que Fitty se me llame Pa' decirme happy verde Yo soy el más duro Soy el mejor Nadie puede conmigo Tengo flow de Dominic and Yol Necesito don guardaespaldas Salty punky Así un disco con Tego Y otro con Dary Yankee Que las mujeres solas se bajen los pitnaki Cuando vean este NC caminando por ahí Que donde quiera que yo llego me hagan coro Es más yo necesito un mundo Pa' mi solo Mira que bonito Camines en sí Mira cuanto flow Tienes en sí Oye que cotorra Tienes en sí Yo lo llamaría El super en sí Mira que bonito Camines en sí Mira cuanto flow Tienes en sí Oye que cotorra Tienes en sí Yo me llamaría El super en sí No amas 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 DJ Nieto Harry El Dary 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 Mándale lo del cabo también Kaiser Y Rady Los más ranqueados Lomina y Herrera Nico Tú lo sabes Tú lo sabes Que lo chalo hace fácil Monkey Black Como el de A te me tiro Voy allá y te hago un lío Mi bloque siempre encendido Aquí se siente el calentón Esto es rabia para mí Ese queso que tú pones El ratón no lo ha comido Dividí contigo Cambio y fuera Casi está partido Es verdad que a ti te gusta Que te den tu fuetazo Que te siente orgulloso Si te dan un machetazo Fieste palo y mucho romo Si te mochan un brazo Está cogiendo la sangre La macata es barbarazo Es de verdad Es con un timbiti Tú crees que es jugando Echa pa' acá Pa' que tú veas Una tola cantando Cuando yo quiero Cuarto le quito La docea al comando Esto es rango contra rango Ves que nos están echando Mientras te voy montando Tu pato La dominicana Dice Inieto El mejor del Valle Dice Ya voy con dolores Porque somos los mejores Chelo Charapi conciente Y Monkey Black Que me jode No te pongas mojiganga Por favor abandones Aunque quieras yo lo pueda Porque botas lo condones Mi grafiti en tu ojo Siempre lo pongo honest Dos dólares Lago al diablo Y con el reo Fuck you mother Anoche Acolineamos a uno Que si queda vivo Queda loco En herrera Quien da más colinazo Que nosotros Chelo Char Bajo con más agallas Que un pecao El punto me tiene becao Por eso siempre ande un pipao Tu tatutes Sin sacar rayitas Toma pa' que entones Date duro Hasta que la nariz Se te desabotone Ponme la querella Porque te vendimos harina Y te mochamos los dos brazos Pa' que no cojas cangrina Aquí se vive del engaño La mentira y el paquete Tu di que eres señorita Y abajo con el boquete Agayúa Hacíndate yombina En fila te andao Te voy a hacer la carretilla Y hasta un papa Nicolao Te voy a dar pa' que te metas monja Y te olvides del sexo Y si me fracturo el miembro Que me le pongan un yeso Enyesado Si enterito Pero si Sigo en ra Sigo en ra El no mina y en herrera No quieren gente chivata Palomo en lata Palomo en lata Lo que certificaron Esa gotorra Tu lente y también Por tu corbata Tú eres un palomo en lata Me río de ti Ñaca, ñaca Ñaca, ñaca, ñaca Palomo en lata Palomo en lata Palomo en lata Palomo en lata Agua deja, agua deja Tú lo aves Entro despacio Con la precisión De un reloj casio Tengo mi pitola Por si tú estás en el gimnasio También tengo gotorra Que te mandan al espacio Tengo piles mami chula Y no tengo el pelo Lacio Ese rucho No me hablo de cara Te caiga el ducho Con dos potes Yo me ducho Por la patria lucho De Manhattan Papi loca Con la tabla Y con papucho Habla fuerte Habla fuerte No te escucho Vamos a seguir cabeceando De 500 Ni de 100 Pa' que le den Hey Es un barrieto Dale chelo chaval ¿Vale? No cambia de cara No cambia de carrera No cambia de carrera Métete a buzo De peceres Te aterretra Sé quién eres También sé de dónde llegas Eres un mamáñemoide del planeta Mamáñema De lo ajeno Me hago dueño A lo claro Sin capucha A mi gorra nueva era No me le diga cachucha Vamos a hacerlo Que falta más supiro Pal bizcocho Más carne Pal sancocho Y mamadera Papi nocho Ando con un malocoro De gente corrupta Con papel de loco Y papel de buena conducta Ante usted Me quito los pantalones Mujer mala Soy un interesado Porque te lo saco en cara Bajando con todo el mundo Y conmigo Quiere dar brocha Cuidado si me lo mocha Tú eres loca Azarosa 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 DJ Nieto Wow Es el mejor del valle Es el mejor del valle Zumba 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 Rap dominicano Mixi Wow Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres de nadie 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 Tú vienes siendo Un caldero sin la tapa Superman sin capa Navegante sin un mapa Diablo Tú vienes siendo Album lleno sin la viga Niño sin vejiga Como azúcar sin oliga No sé Pa' mi tú eres Una casa sin nevera Una mujer cuernera Como navidad sin pera Tú vienes siendo Como Santa Claus Sin barba Hipólito sin calva Fuerte con balas Te salva En esto eres Como lo apellido Pérez Hombre sin mujeres Como sexo Sin placeres Un viejo sin lente Un viejo sin lente Lápiz sin lo vente Gente sin diente Mundo sin los continentes Pulga sin reguera Satre sin tijera Mujer papelera Como cuarto sin cartera En esto eres Un astronauta sin caco Juego de billar sin taco Papi sin sardina Paco Empleado sin carnet Como abuela sin café Como fama de la ketchup Sin canción Hace de hey Don Francisco Sin zapatos gigantes Como Waleigh sin maleantes Droga sin los traficantes En este mundo Tú eres un gato Sin su gata Como una preña Sin barba Papi consciente Tú no eres de nada Tú no eres de nada Gata con puños Sin la garata Dice El rostro sin la lata Como un boque Sin la barba Vas a seguir cabeceando Tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú no eres nadie Tú no eres de nada 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 Ey Qué loco Qué loco Estamos en locura Tu diablo Qué cura Nosotros no conocen Por qué no hacemos basura Por qué loco Bailapis Te montan la pura Play con la bazooka Por si tú tienes armadura Por qué tú investas Tú no empeñas Compraventa Yo soy lo minero Preguntaselo M30 Lo hacemos rápido También en pita lenta Yo tengo una pata Donde está la cenicienta Pa' que lo sientas Tú me alabas No me mientas Pa' controlar Tenemos mis panas Toler mientes Yo pa' los tigres También pa' los jevitos Vengo los ojos azules De tanta dos mil quevitos Gorilla Tú vienes siendo un telifila Nosotros somos Jordan Y ven Otro ralo minero A la piconsciente Don Miguel Están equivocados Están equivocados Con el nieto Dice Te salió Godzilla Loco Ustedes están equivocados En Dominicana Tenemos dos mangas Loco Ustedes están equivocados Capital y Sibao Son humanos Están volados Loco Ustedes están equivocados En esta vaina Somos los desprogramados Loco Ustedes están equivocados Joga Don Miguel Pero en la piel Y ya Zumba Un éxito probado Un éxito probado Un éxito probado Y eso te tiene tu guillado Y eso te tiene loco Come guandule con coco Pa' que no hable M Y entretenga el pico A muchos lequillas Que me estoy haciendo rico Aunque el que reconoce Que el vaquero pego un dico Pero él lo dijo Como el chacarrón Que pegó un diquito Y se lo tragó un dragón No ha pegado más Ni con oración Pon tu ojo Que pa' llevarme Rap Hipa La pijoa en concierto Lo estamos buscando Claro, es cierto Y tu itinerario Sigue desierto Por eso dicen Que estoy cotizado Donde quilla mi melena Date un des Vamos al cabeceo Vamos al cabeceo Coge los fiados 2003 Yo voy el rap de la calle Atento a mí Yo voy el rap de la calle Atento a mí Yo te doy pa' que jayguen Si es special edición Yo voy el rap de la calle Atento a mí Yo voy el rap de la calle Atento a mí Yo te doy pa' que jayguen Atento a mí Atento a mí Si es special edición Ahora me quieren llegar Todos tiran pa' pegarse Quieren saber cómo es que la pilo hace Vayan a bañarse Vayan a fumar y a dase Quieren hacer rico Para luego hacer la pase Esto no se compra loco Con esto se nace Todo el que no tenga letras Debe de ubicarse Nadie me impedí Que con la gloria me case No provoquen que se arme Un trágico desenlace Yo yo te di lo que yo Pasé de dos millones A ti te dan besitos Pero son los maricones No me vengas a mí Dique que copes tus canciones Porque yo te hacía la tuya Y tengo letras por camiones Tan claro de mí pa' lomo Yo no cojo esa Oye jorobao Mira a ver si te enderezas Yo sigo el mejor En esta vaina Tú lo besas Y tu boca se compara Al vertedero de tu pieza Y a diablo feca Que tu sopa no la cojo Yo estoy pa' lo mío Siempre con los ojos rojos Me fui del complo Porque todo rapeaba un flojo Y cada vez que veo un culo Me acuerdo de punto rojo No tengo que ver con nadie Yo tengo mi cuarto A todo el que se pasa Bacanzo, cacole, parto Te mamó jugazo Como tú ya yo estoy falto Cuando sepa que salve Tú te vas a morir De un infarto Eres una mona En mi carro Pase un ano de galleta Con un tapaculo Locotrón Yo soy un beta Yo voy a ver Que tú me dices Cuando compres mi jipeta Aquí en el instrumento De Nico Nico ¿Qué es lo que? Yo Nico El menor De Rera DJ El viejo Tú no entiendes Que coge el lápiz Dice Sueno en tu casa En el radio tuyo Y de tu hermana Pana La bloquea limba De los hogares Sueno en todos los lugares Del mundo Que hay un paisano El papo dominicano Mete malo En mi de Nico Ícono de la cultura Cuarto y prenda Pa' locura El mar de la olla Solo un papel locura Moneda Dinero Lana La papeleta Unas ganan por su dolor Otras chupan su paleta Atrás de feria Pero llego yo Como un alivio a la fatiga Niños no quieren soldado Ni vejiga Ellos quieren más giga La pi porfa No lo diga Pero Dios no está mirando Como nosotros los migos Soy la amiga Columna vertebral Del movimiento Si sé algo mal Lo siento Se me chipoteó Dígame Que usted me dio Cuántas veces Usted me fió Ema usted ni confió Usted no verá lo mío Llámame desgraciado Azaroso O mal parío Con la D me he dividido Hasta con los amigos míos Yo no creo en tío El músico es Anthony Río Ni estoy sopocado Ni se me subió en los bríos Con Río Luego de eso Te vuelvo a tu lío Si yo fuera un pollito El disco fuera Pío Pío Que tú quieres que te hable Dime a ver Si yo nací en un barrio Mi hermano 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 Esto fue Rap Dominicano Hip Hop Los que saben de Ra Los que conocieron Los que vivieron Saben de lo que hablo El mejor del Valle DJ Nieto Sígueme en YouTube Hasta la próxima Chao Un saludo